Si pasamos a las escuelas en muchos faltan vidrios, las escuelas que se están construyendo las nuevas son de poca calidad, las entregan a los tres meses, están cuarteadas, o sea, es más fácil poner una ventana que volver a reestructurar ahí en esas aulas y sigue habiendo muchas escuelas de cartón, sobre todo las escuelas que no tienen clave, que poco les ha interesado el hecho de meterle algo de material, láminas, madera, lo que sea, a final de cuentas son niños que ahí están estudiando y pertenecen al gobierno del estado de Durango, en ese sentido yo no veo el por qué no poder apoyar esos proyectos, están en colonias donde verdaderamente se necesita una escuela. Decir el secretario que no pueden destinar algo irregular, recursos. Pues qué malo, porque ellos sí han destinado uniformes, ellos sí han destinado útiles escolares, ellos sí pertenecen aquí al sistema, están adscritos en certificación y demás, o sea, no es destinar recursos que estarían mal destinados, vaya, valga la redundancia, sino que el niño desde jardín hasta secundaria tiene el derecho a recibir ese apoyo por parte del gobierno.